¿Qué quieres? Quiero saber cuál es tu nombre ¡Branco! ¿Branco qué? ¡Branco Salgado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más el da, más el da! Una linterna, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre es? ¡Branco! ¡Branco! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde nací? La pregunta ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? De andar de... Estuve en Arequipa, estuve en Puno Ajá Y de andar, ¿no? ¿Y de dónde ha nacido tú? De la Amazonas De la Amazonas ¿Qué opinas acerca de que la gente te esté confundiendo con Ciro? Que me cae mal Porque son cínicos No sé por qué me dicen que yo soy ese man Dicen, ¿no? ¿Cómo has llegado acá? Andando, caminando Aquí llegué porque me trajo un guachero, ¿no? De ahí, de la... Del Cerro Santiago, que le llaman ahí Que había gente tirándose de pie Entre sí, ¿no? Mutuamente De ahí llegué así ¿De acá? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar acá y hacia dónde vas a ir? Pues yo no sé Quieren traer el papá de Ciro, dicen Yo no entiendo No chapo como dicen aquí en el Perú Yo soy boliano Y yo entiendo como Dicen acá un par de jergas, ¿no? Pero yo no... No sé Lo que... Lo que... Lo que buscan al decir que yo soy Ciro Castillo Porque yo soy adoptado Me adoptaron a mí Y me criaron como paseño, ¿no? Y... Bueno... La vida me entregó buenas cosas, ¿no? Pero... Lo que más me dolió es que... Nunca me hayan dicho Los que me criaron, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy no me dicen ¿Sabes qué? Nosotros solo te criamos Y no somos tus papás directos, así Bueno, yo no sé entender Qué tanto mi papá sea Mi papá real, ¿no? Pero la señora que me crió Cien por ciento seguro Que no es mi mamá Y que solo es una señora Que me da dinero Cuando yo la llamo, ¿no? ¿Y qué haces en Arequipa? ¿A qué te dedicas? A malabarear Y a divertir a la gente, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita Mira tú alrededor Toda la gente que tienes Sí, ¿no? La gente me observa Pero yo los veo Veo la... La calidad de... De... De vida que tienen La calidad de sufrimiento Que ellos tienen en su vida, ¿no? A su vez Yo tengo esa capacidad De poder percibir eso A pesar de que voy enfermo, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene? ¿De qué padeces? Y... Padezco de olvido Me olvido mucho de las cosas Me mareo Tanta... Tanta gente a veces Me... Me marea mi cabeza Me desmayo, ¿no? ¿Qué le quisiera decir A toda esta gente Alrededor tuyo? Observándote Admirándote Creyendo que eres otra persona Que se dedique más A su vida, ¿no? Y le pongan La entera paciencia A su corazón Y a su alma Y ahí van a saber realmente Quiénes son ellos Cada uno, ¿no? ¿Qué vas a hacer Mañana? Y andar Caminar Aprender Jugar Extasiarme, ¿no? Disfrutar ¿Todos tus recorridos Los has hecho a pie? Sí Mayormente camino, digo Me gusta más caminar Que andar así Con mucha gente, ¿no? ¿Comiste hoy? Sí Aquí la gente bien me trata Pero A veces me traen muchos platos, ¿no? Y me... Ahora tengo Un dolor bárbaro Al estómago ahora De repente te traen un mate Más tarde Porque te recuperes Sí Yo creo que sería muy bueno Tomar un buen mate ahora ¡Gracias!